Para la justicia no hay dudas, Julieta Silva mató a Genaro Fortunato, pero lo hizo sin intención. Ese podría ser el resumen final de uno de los casos policiales más polémicos y mediáticos de los últimos años. Julieta fue condenada y jamás le pidió disculpas a los familiares de la víctima. Todo ocurrió siete años atrás, la noche de un 9 de septiembre. El lugar es la provincia de Mendoza, en la localidad de San Rafael. Julieta estaba cerca de los 30 años, separada y madre de dos hijos. El joven Genaro tenía 25 años y era una de las promesas del rugby local. Estaban de novios, lo sabían todos, menos la justicia. Primero embistió y luego atropelló, después de haber dado una vuelta en U con su propio auto, a su novio, Genaro Fortunato, jugador de rugby. Esa fatídica noche, habían ido a bailar al bar La Mona y a las 5 de la mañana se fueron. Ambos estaban discutiendo fuerte mientras se dirigían al auto que estaba estacionado. Julieta tomó las llaves para irse, pero Genaro intentó disuadirla desde afuera del vehículo. Segundos más tarde, cayó al suelo tras correr a la par del auto. El chico estaba en el piso reponiéndose de la caída y es ahí donde ella lo atropelló y lo arrastró más de 3 metros hasta que frenó. Le había aplastado la cabeza. ¡No, yo no puedo creerlo! ¡No, yo no puedo creerlo! El chico se cae, producto de la inercia de correr o querer pararla y se cae en el carril contrario, ¿sí? Ella sigue hacia aproximadamente 150 metros, gira en U y vuelve por el carril correspondiente en dirección a la ruta. En ese interín que Eda vuelve, el chico estaba en el piso reponiéndose y es cuando ella ahí lo atropeó. Silva fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y alevosía. Un año después vino el juicio, donde el tribunal consideró que la mujer atropelló al joven por accidente y la condenó a 3 años y 9 meses por homicidio culposo agravado por conducción imprudente de un vehículo. Dos años después, recibió el beneficio de la libertad condicional con los dos tercios de su condena ya cumplida, hasta que un día finalmente quedó libre. Hice como 150 veces o un poco más y me arrepentí de haberlo dejado y quise volver y tenía en mi mochila, subcelular, hice una U y me volví con la sensación de que había pisado un pozo. Condenar a Julieta Silva Macaño a la pena de 3 años y 9 meses de prisión y 8 años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores. Para la familia de Genaro, Silva es una homicida y debería haber sido condenada a perpetua. Las pericias demostraron que ella es una persona irritable, impulsiva y agresiva. No hubo ni un signo de arrepentimiento ni de consuelo para la familia Fortunato. Julieta Silva sigue su vida. Genaro no puede hacerlo. No se lo puedo creer, no se lo puedo creer. No, 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 no. Hola. Sí. Hola. ¿Qué? No puedo llegar a la ambulancia. Necesito la ambulancia. ¿A dónde, señora? En la calle de Mola, se trajo a él, la calle de Mola. En el costado. ¿En Mola, el costado? ¿Qué le pasó? En el costado. Tanto al bloquear. No, 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 no lo vi, no lo vi. No, no, no. Transcrito. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Ustedes realmente están convencidos que ella tuvo la intención de atropellarlo? Totalmente, totalmente. Sí, Mariana, sí, tuvo la intención de hacerlo. Porque si hubiera querido evitarlo, primero no lo deja, no hace lo que hizo de dejarlo. Ella, imposible que no haya visto que Genaro se cae, no lo deja, lo sube al auto, se lo lleva y después dar la vuelta en U y decir que pensó que era un pozo.